El cantante colombiano, Maluma, puso el ojo en los sensuales bailes de Jimena Barón y Jessica Sirio, y lo compartió en su cuenta de Instagram. Semanas atrás, Maluma lanzó la canción Mala Mía, que si bien se convirtió rápidamente en un éxito, ha recibido constantes críticas por su video lleno de mujeres y su letra, le deja en claro que, básicamente, no le importa lo que digan de él. Bajo la astaga almohadilla bailando Malamia el colombiano de 24 años hizo un llamado a sus fans para que compartan sus bailes al ritmo de su nueva canción. Los videos más sensuales y los que más llamen su atención y Jimena Barón, ferviente seguidora del cantante, calentó la previa del bailando haciendo una sensual coreografía de Malamia junto a su compañero de certamen, Mauro Callaza. El cantante la vio y no dudó en replicarla en su propia cuenta de Instagram. La conductora y modelo Jessica Sirio también realizó un candente baile del hit, que publicó en su cuenta y que fue visto por Maluma, quien a su vez compartió el video en su propia cuenta. El polémico video del intérprete de clandestino acumula cerca de 58 millones de reproducciones en YouTube y sigue sumando. Míralo acá. L.M.